¡Bienvenidos! Muy bien. Bienvenidos a TN SPAR. Un nuevo concepto. ¡Un aplauso! En una televisión mundial. Claro que sí, es un trabajo muy pero muy grande de nuestros compañeros de gráfica. En un rato los vamos a nombrar, liderados por Maurito Palma. Un trabajo porque claro, el mundo estuvo parado, estamos parados. Se puso una pausa, hay un paréntesis. Y nosotros no paramos. En estos cuatro meses se decidió innovar, se decidió armar un nuevo concepto. Porque lo que vamos a hacer en la pantalla de TN, mientras vos estás viendo las noticias, mientras ves al Ape, a Roxy y a todos los conductores del canal, te vas a informar con este reloj que tenemos acá abajo de la pantalla. ¿Qué significa TN Smart? Es un Smart, es como si fuese un Smart Watch, como el que tiene por ejemplo el Ape. Claro, es un reloj que va a tener mucha información. No solamente los datos del día, algo importantísimo, porque no sabemos ni dónde estamos parados. Ahí tenés, hoy es 3 de agosto, 9 de la mañana, 3 minutos, 13, 8. Pero también vamos a estar viendo muchos datos. No solamente es un cambio para ustedes que están viendo la pantalla, que van a poder tener más información durante todo el tiempo. Si no, es un cambio muy grande dentro de la redacción y dentro de todos los que trabajan, armando obviamente los graphs y todos estos zócalos, porque va a estar completamente automatizado. Va a haber mucha información. Por ejemplo, ¿qué tipo de información vamos a encontrar ahí en el reloj? Mirá, por ejemplo, información del tiempo. Primero que además del pronóstico de la Ciudad de Buenos Aires y Buenos Aires, vamos a ver los rayos UV. Vamos a desplegar también información de todo el país, estado del tránsito, estado del transporte y todo eso. Pero si querés vamos a empezar a repasar algunos datos. Mirá, ahí lo tenemos, obviamente. Mirá, más información, datos, servicios en pantalla. Vamos a tener humedad. Vamos a tener información de rayos UV, Matute. Sí, muy importante. Y es muy importante, porque la radiación ultravioleta es la radiación que quema. La radiación más importante a tener en cuenta. Si bien en esta época siempre la vas a tener baja, porque estamos en pleno invierno, cuando avancemos, claro, cuando avancemos hacia la primavera y hacia el verano, vas a ver cómo ese número crece y eso te va a determinar a vos que te tenés que cuidar mucho. De hecho, por determinados valores que vayamos viendo, que los vamos a ir obviamente explicando, vos vas a tener que, por ejemplo, exponerte muy poco al sol o no exponerte en horarios del mediodía. Todo eso que te explicamos justamente, viste, ojo al mediodía, usar protector solar, todas esas cosas van de la mano directamente con el índice UV que te lo vamos a estar contando. Por ejemplo, si está soleado... Bien. Mirá, ahí está, justo ahora empezó a cambiar porque todo funciona de manera automática. Todo esto va a estar recorriendo y va a estar cambiando de forma automática. Ahí lo estamos viendo, ves, te dice la temperatura, recién decía cómo estaba, si estaba nublado, cambia de color, celeste, gris, dependiendo cómo está, te dice la térmica, ahí va a pasar, ves que hay unos puntitos celestes ahí abajo. Y aparte, lo mejor de todo, mirá, ahí están los rayos UV, que está abajo. ¿Cuánto tenemos? A ver, que no... No, está abajo, está abajo. Bajo, moderado, alto. Exacto. Y después, mirá lo que tenemos, la humedad, 90%, ahí te das cuenta. Altísima, el pelo, claro. Encima de la humedad y los rubles. Si se seca la ropa, viste, no vas a tender la ropa hoy con 90% de humedad, no se te va a secar. Y lo bueno, ustedes, Matute, saben, lo sabemos, que tenemos a los mejores meteorólogos en nuestro canal. Son, obviamente, todos certificados, tenemos a los mejores, pero claro, nos pueden estar todo el tiempo en la pantalla. Incluso cuando estamos hablando de otros temas, a veces la gente quiere saber qué datos del tiempo, qué datos del tránsito hay. Y todo eso lo vamos a tener acá, en este reloj, que va a ir cambiando automáticamente. Este TN Smart. Diego, es muy importante el tema de los servicios, sobre todo en nuestro horario, ¿no? Para la gente. ¿Qué es lo que va a tener TN Smart? Así que, bueno, vamos a tener, por ejemplo, los servicios y mucho más detallado. Por ejemplo, vamos a hablar de cómo están los trenes, cómo están los subtes, y todo eso va a ir cambiando acá. Y lo bueno de todo esto es que va a ser súper específico. Si hay algún problema en alguna estación, lo vas a poder ver en un menú que se va a desplegar de acá. ¿Ves? Ahí estás viendo el estado de los subtes. Está bien. Mirá, ahí está viendo los trenes. ¿Ves cómo va girando? Ahí está, mirá, Ramón. Este Smart. Y mirá, hay un problema ahí en la lucila, hace un ratito nada más. Así que, atención con todo esto. ¿Al rojito es que hay un problema? Tal cual. Muy bien. Esto es a modo de ejemplo, no está pasando ahora. Solamente lo queremos mostrar, obviamente. También vamos a ver, en este TN Smart, vamos a ver los días que faltan. ¿Y no podemos aparecer nosotros en algún momento por ahí adentro? Puede aparecer cualquier cosa. Están diciendo que no. Cualquier cosa puede aparecer. No sé si podemos probar ahora, no estaba hablado esto. ¿Cómo funciona? A mí me gusta pedir cosas. ¿Cómo funciona el urgente, la última noticia? ¿Cómo funcionan todas las cosas? A ver, por ejemplo, vamos a inventar una última noticia. ¿Querés que la inventemos? La inventamos, ¿eh? Si querés, no estaba hablado. Pero a mí, mirá, mirá cómo se pone, obviamente. Última noticia. A ver. Y siempre el TN Smart se pone amarillo al principio y después, ves que te dice, ahí, controlese los accesos de la ciudad. Urgente, Ventura no hablará del dólar. Por ejemplo, el día. Un urgente, el día. Y lo bueno, también les quiero contar algo que está buenísimo. Cuando tengamos, porque nos encanta hablar con invitados y con gente del otro lado a través de forma telefónica, cuando estemos hablando con un invitado, el Smart va a vibrar y se va a desplegar, por ejemplo, la persona que tenemos del otro lado con el cargo, con todo. Aparece la cara de la persona, pues, una comunicación telefónica con un movilero, por ejemplo. Tal cual. Estamos en comunicación telefónica. ¡Uy, Guillermo Lobo! ¡Ah! ¡Ay, Guillermo! Yo iba a decir, Vicky, si bonita que está en línea. Es un actor, es un actor de TN 90. Está aquí en línea, está aquí en línea. Hola, Guillermo. Hola, LAPTE, Roxy, Diego. Buen día, bueno. Buen día. Con TN Smart, eh, estrenando. Qué interesante. Guillermo Lobo desde el helicóptero, por ejemplo, puedo decir. Desde cualquier lado. Y de ahí, desde ahí, Diego, desde esta novedad, desde la tecnología, pero agregando información, toda la información de salud va a estar ahí, ¿no, Diego? Tal cual, vamos a tener todo, no solamente los títulos de TN.com.ar. La verdad que la información, ahora no vamos a mostrar todo, quédense pegados a la pantalla de TN durante todo el día, también en tu noti, de 10 a 14, con Lore, porque vamos a estar desplegando diferentes informaciones. Y lo bueno de todo esto es que a las noticias que nosotros mostramos en la pantalla, vamos a ver, todo esto va a ser información contextual y además va a estar mostrando otras cosas que van a suceder. Claro, claro. O sea, digamos que no es, lo que ves en la tele no es una sola noticia, tenés un montón de cosas que están pasando. Antes de salir de tu casa, vos qué hacer, mirás el teléfono celular, te fijás cómo está el tiempo, cómo está el tránsito. Ahora, lo único que tenés que hacer es, mirá el Smart. Y ya que es ahí, tengo que tirar info, porque así es toda noticia, yo tiro dos infos. A ver. Una, Rusia anunció que tiene la vacuna contra el coronavirus, aunque Estados Unidos y Europa piden cautela. Y la segunda información es que las pruebas de la vacuna en la Argentina, en el Hospital Central Militar, ya empezaron en 30 pacientes y se están agregando el resto. Así que aprovecho. Bueno, esas dos noticias son bombas, tiraste una bomba, anunció la vacuna, la decías así nomás. Sí, sí, sí. Poné urgente, poné urgente, muero loco. Tenemos la vacuna, ya podemos viajar. Igual con cautela, ¿no? Porque Europa y Estados Unidos pidieron cautela, entonces, pero quería estrenarte en Smart con dos infos, con esperanza, ¿no? Muy bien, gracias Guillermo, un abrazo. Abrazo. Pero todos salen pintones, ¿vamos a salir nosotros pintones? Ay, sí, obvio, nos hacen listing a todos. Y no sé si vieron los títulos, también quiero destacar algo. Sabemos que los que miramos la tele, a veces, nos mira mucha gente también grande, y lo que pensamos en esta nueva etapa es que ustedes puedan leer mucho mejor la información, tiene más contraste, de lejos se va a ver muy bien, ¿eh? Se fue la hora y la temperatura de acá arriba, la pasamos acá abajo, así que va a haber que acostumbrarse, pero lo mejor de todo es que se lee mucho mejor, ¿eh? Y todos van a poder estar conectados a mucha información, solamente mirando una pantalla y por eso estamos tan, pero tan contentos. Y la mesa, este es su programa que tenemos dentro de Tempranero, que es la mesa de plateístas, que es lo más visto en la televisión. Como Nelly, los chidos. Exactamente. ¿Va a tener su nueva gráfica también? Tiene todo, tiene todo. No, van a salir de dentro de una pelota de fútbol que va a ingresar al estudio gigante y Bonnelli y vos salen de adentro de la pelota. De adentro de una pelota de fútbol, me encantaría. Sí, sí, es una sorpresa que teníamos. Y claro, y atención, porque alguien tiene nueva gráfica y durante todos los días van a ver si nos renovamos o nos renovamos completos. El que tiene nueva gráfica es Matute, pero no estuvo el tiempo. Sí, y faltan muchas más novedades acerca del tiempo, pero vamos a compartir justamente el pronóstico para el día de hoy, para este ranque de agosto, para este ranque de semana, que es mucho más templado y lo vemos a pleno, obviamente, pidiendo la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores cómo se van a ir comportando las condiciones del tiempo para las próximas horas con este hermoso dron y con estas hermosas condiciones, obviamente, por el aumento que va a ir teniendo la temperatura en la ciudad de Buenos Aires como sufrió en el día de ayer. Máxima entre 20 y 21 grados para el día de hoy, con disminución de la nubosidad, con el cielo que va a quedar parcialmente nublado y con 17 grados para las 9. Pero tira también mañana, dale, ya que estamos de estreno nos vamos con toda la semana, obviamente. Mirá qué lindo, para que puedas apreciar bien el dron. Mañana 15 grados de mínima y 24 grados de máxima. Buen tiempo. Y el cielo que se va a mantener parcialmente nublado, manteniendo, obviamente, las condiciones desagradables en la ciudad de Buenos Aires. ¿Querés ver hasta cuándo llegan estas temperaturas tembladas? Hasta el miércoles, ese es el pico, con 26 grados de máxima. Espero que nos tendríamos que ir asumando graditos en los próximos días, porque suele pasar. Y cielo parcialmente nublado, llega la lluvia, se necesita. Hace mucho que no llueve. De hecho, julio fue el mes más seco desde 1951 en la ciudad de Buenos Aires. 6,7 milímetros nada más que ha llegado en julio. Bueno, 9 de mínima, 19 de máxima el jueves con algunas lluvias. Mejora el viernes descenso de temperatura, 8 grados de mínima y 14 grados de temperatura máxima. Me encantó, me encantó la gráfica. Y aparte los colores, mirá, de boca. No, no. La nube y... Y sí, la nube es azul y... Ay, ahora se pone nervioso. Bueno, hágame nube roja. Lo que les quiero agregar, no solamente vamos a ver datos de la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, sino que durante todo el día vas a poder ver el pronóstico de las diferentes provincias. Así que estamos, somos súper federales, tratamos siempre de mostrarles todo el tiempo. Así que a prestar atención, estamos muy contentos. Arroba todo noticias. Hay que decir que es un trabajo de mucha gente. Así que un aplauso para toda la gente, para todo el equipo. ¿Han acabado? Porque esto se logra con mucho, un equipo muy grande. Los quiero nombrar, tengo los nombres porque decimos gente, decimos personas. Ahí está. Tienen nombre y apellido. Nómbralo. Maurito Palma, a la cabeza. Julián Koch, Laura Díaz, Carlos Vergés, Andrés Candreva, Paula Funes, Luis de Luca, María Eugenia Bralla-Riot. Así que muchas gracias a todos ellos. Un enorme trabajo. Mientras el mundo está parado, mientras la Argentina está en esta pausa, nosotros acá seguimos trabajando, seguimos innovando. Y lo que queremos hacer es llevarles a todos información, más información en la pantalla, para que siempre estén conectados a todo noticias, porque acá obviamente las noticias están en vivo a las 24 horas. Muy bien.